Los pollos de mi cazuela nos sirven para comer Pues tan solo las viuditas saben la receta bien Se les echa la cebolla y una hojita de laurel Se sacan de la cazuela cuando se van a comer Componte niña, componte, que ahí viene tu marinero Con ese traje tan blanco que parece un carnicero Anoche te vi en la esquina del clavel y tulipán Moviendo la cinturita para pim, 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 pam Ahora que le toque a Catalina Sí, sí, que tú eres niña, mi cinturita Los pollos de mi cazuela nos sirven para comer Pues tan solo las viuditas saben la receta bien Se les echa la cebolla y una hojita de laurel Se sacan de la cazuela cuando se van a comer Componte niña, componte, que ahí viene tu marinero Con ese traje tan blanco que parece un carnicero Anoche te vi en la esquina del clavel y tulipán Moviendo la cinturita para pim, 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 pam Ahora yo voy en el centro No, le toca a Margarita Sí, yo quiero acá Ya tú eres de mover la cinturita Ay, sí, tú para pim, 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 pam No, mejor yo Pero de cocinera cocinando los pollos Yo soy la cocinera Los pollos de mi cazuela nos sirven para comer Pues tan solo las viuditas saben la receta bien Se les echa la cebolla y una hojita de laurel Se sacan de la cazuela cuando se van a comer Componte niña, componte, que ahí viene tu marinero Con ese traje tan blanco que parece un carnicero Anoche te vi en la esquina del clavel y tulipán Moviendo la cinturita para pim, 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 pam Ahora que le toque a Catalina Sí, sí, tú eres de niña prescundida Los pollos de mi cazuela nos sirven para comer Pues tan solo las viuditas saben la receta bien Se les echa la cebolla y una hojita de laurel Se sacan de la cazuela cuando se van a comer Componte niña, componte, que ahí viene tu marinero Con ese traje tan blanco que parece un carnicero Anoche te vi en la esquina del clavel y tulipán Moviendo la cinturita para pim, 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 pam Ahora te voy en el centro No, le toca a Margarita Sí, yo quiero estar Que actúe de mover la cinturita Ay, sí, tú para pim, 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 pam No, mejor yo Pero de cocinera cocinando los pollos Yo soy la cocinera Componte niña, componte, que ahí viene tu marinero Con ese traje tan blanco que parece un carnicero Anoche te vi en la esquina Añanche te vi en la esquina ¿Qué y basta? De cocinera